No le vas a hacer caso a tu abuela. Mi abuela no tiene nada que ver, esto es entre mis papás y yo. ¿Cómo puede ser tan ingenuo? Viste, yo te dije que no me iba a entender. ¿Cómo querés que te entiendas? Si justo que empezamos a estar bien, ¿a vos te pasa algo? ¡Ay, por favor! Vos te fuiste a Israel y yo no te dije nada, ¿eh? Porque querías probar suerte con Piru, ¿no? No, no. Ay, no. Andate, andate. Si lo único que querés es hacerme sufrir. Pará, ella no. Ella, ella no siente nada por mí. Andate y no vuelvas nunca más. Pará, Fran, pará. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me voy a vivir con mis papás a Estados Unidos, eso. Y yo me voy a la panadería. ¡No, pero pará! ¿Cómo vais a Estados Unidos? No. Sí. Opa, Belu, vos y yo tenemos que hablar. No, no, no. Volá de acá. Volá de acá. No me voy a acá. Vení conmigo. Vení para adentro. Vamos para ahí y para allá. Eh, cortémosla, Belu. Vamos para casa. No, te dije que se acabó y punto. Vamos para casa. ¡Soltame! Pero... ¡no! Buenas noches.